¡Muy buenas! Hoy vamos a ver cómo quitar los pops de una grabación que hayamos hecho de voz. Primero vamos a oír un ejemplo que tiene pop, anti-pop. Los pops se ven claramente, son esos saltos que hace la forma de onda. Y una forma que tenemos de quitarlo es cortar justo esas regiones de audio. Cogemos la herramienta de tijera o la que sea equivalente en el programa que estemos utilizando y recortamos justo ese trozo de audio que vemos que es donde el aire ha golpeado justo la membrana del micrófono. Le hacemos unos fundidos de entrada y de salida para que no haga clics digitales. Y ahora vamos a ver cómo quedaría esto haciendo este retoque y ya veréis cómo el golpe de aire apenas se nota. Anti-pop. Ahora voy a volver a dejarlo como antes y vamos a oír otra vez el original. Anti-pop. Como veis es justo en las PES donde el aire sale más rápido de la boca y si no utilizamos un anti-pop de verdad pues va a entrar al micro un montón de aire de golpe y va a provocar esa forma de onda. Y bueno, este vídeo muestra una forma de cómo quitar esos pops pero tened en cuenta que esto es ya el último recurso. Lo mejor es utilizar anti-pops de verdad o utilizar micros que ya tengan la espumilla esa por ejemplo para evitar estos pops. Pero si ya hemos hecho la grabación y resulta que tenemos pops pues podemos utilizar este truquillo para quitarnos los de en medio. Y bueno, como siempre espero que os haya sido útil y os haya gustado y ya nos veremos... One more time.